Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias No permitas que te roben el sueño Los partidos tradicionales corruptos Los diputados corruptos Los magistrados en la corte están perdidos Igual que en el ejecutivo Llegó la hora de fundar un nuevo estado A través de una constituyente originaria Y tenemos la herramienta para esa dura batalla Por construir un nuevo país Saúl, un fuerte pronunciamiento del suyo Esta tarde también Por supuesto Porque aquí, por ejemplo Ustedes dieron cuenta De un candidato en un circuito en Chiriqui 67 mil dólares en efectivo Y aquí nadie de las autoridades Ha abierto la boca para decir Hay que investigar ¿Qué hace un individuo con 67 mil dólares en efectivo? Dice que era para campañas Primarias Resulta que aquí nadie puede andar Con esa cantidad de dinero en la calle Si lo hubiesen tomado usted con ese dinero Estuviera preso Porque tenía que justificarlo Pero nadie investiga Nadie dice nada Qué raro que a eso no le montan La campaña de odio Que quieren montarle al fan Pero nosotros somos dignos Somos potandarte De la lucha tradicional de nuestro pueblo Y hemos aportado toda la vida Al pueblo panameño Y es el pueblo El único que es capaz de redimirse Precisamente de quienes le están robando De quienes lo están humillando De quienes lo someten Y llegó la hora de acabar con esto Señor, pienso usted que el tribunal electoral O diversas autoridades competentes Deben ser más enérgicas En cuanto a pronunciamientos Aclaración sobre este tipo de hechos Como usted sabe Aquí no solo El tribunal electoral es el regente De esta materia electoral Porque dice que los 67 mil Era de un precandidato De un partido Que estaba también en primarias Así que ellos Obviamente Deben ver esta situación Pero además Ustedes recordarán declaraciones Del presidente Que además es del mismo partido Que estaba en primaria Que una y otra vez digo Que aquí había políticos Vinculados con Dinero del narcotráfico Ustedes han escuchado Que alguno de ellos está preso Han escuchado Que se ha confiscado algo al respecto Nada de eso se investiga Ese es el país que tenemos Y es el país que queremos cambiar Saúl Generalmente Ningún partido político En Panamá Ha ganado Yendo solo ¿No? Siempre La mayoría Ha ganado por alianzas ¿El FAT Podría analizar esa situación? ¿O se mantiene Y que van solo? Nosotros no estamos solos Nuestra alianza Es con el pueblo panameño Con los campesinos Con los indígenas Con los moradores de barrio Con los profesionales Con los educadores Con empresarios honestos Con empresarios de lado Es decir Con la gente honesta Decente Y que trabaja en este país Ahí apuntan Las alianzas del FAT Con los corruptos Con los que se roban de todo Los que han hecho gobierno Los que tienen A este país Quebrado Moral y éticamente Con eso No puede haber alianza De ninguna naturaleza Con eso Va a haber alianza ¿Descarta alianza Entonces con los partidos tradicionales? Es lo que estamos diciendo Con esos partidos No hay alianza De ninguna naturaleza La alianza es con el pueblo El pueblo Es el único Que puede romper Las cadenas Que nos oprime Y a ese pueblo Estamos apuntando Frenadeso Noticias Noticias